A la presentación de esta saga, Lesate Tiffany Caligaris con Raquel Castro, Editorial Planeta. Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es de veras un placer tenerlos aquí en la Feria del Zócalo para platicar con una autora muy interesante y además muy jovencita. ¿No te canses de que te digan que eres muy jovencita? Espero que no. No, creo que es una de agua. Igual tengo 27, así que sé que parezco más joven de lo que realmente soy. Bueno, soy muy joven, pero además de todo empezaste a escribir muy joven realmente, ¿no? Permíteme, te presento. Miren, Tiffany Caligaris nació en Buenos Aires. Como yo soy muy mala para las fechas, la apunté. Es de 1988. Estás todavía en una edad en la que podemos decir de qué año, ¿verdad? Ya después empezamos a toser cuando nos dicen de la edad. Y además de todo estudió derecho, es verdad, ¿no? Y pues yo leí en tu página web que tienes unas influencias muy variadas. Desde Disney, que tu princesa favorita es la Bella Durmiente, hasta Star Wars, Harry Potter, las crónicas vampíricas de Anne Rice, por supuesto el Señor de los Anillos. ¿Y todo esto te inspiró para escribir? Sí, creo que de chica estuvo muy conectada con lo que es fantasía. Mi mamá siempre le gustó Disney, así que de chica me compraba todas las películas de Disney que salían, todos los libros de Disney. La Bella Durmiente es una de mis favoritas. Mi papá es súper fanático de la ciencia ficción, de lo que es la Guerra de las Galaxias, de Star Trek. Así que me hacía ver todas esas películas. Y sí, me metí por ese lado por la fantasía y a los 11 leí Harry Potter y la Piedra Filosofal, que fue como el libro que me hizo darme cuenta que me encantaba ese tipo de literatura y que me gustaría ser escritora. ¡Guau! Eso está... Eres la mera generación que leyó Harry Potter conforme iban saliendo. Tenías que esperar a que saliera el siguiente libro y todo esto, ¿no? Sí, creo que puedo decir que soy generación Harry Potter porque fui sufriendo cada libro, tardaba dos años en salir y con mi prima, que los dos éramos muy fanáticas, nos llamábamos y hacíamos teorías de lo que iba a pasar en el próximo libro y hasta que se publicaron los siete libros me acompañó de los 11 a los 20 años. Así que de alguna manera se podría decir que fui creciendo con el libro de Harry Potter. Si a alguno de ustedes le ha tocado leer los libros de Harry Potter ya como maratón, que los puede uno conseguir todos juntos y leerlos una sentada y no tener que esperar uno o dos años o saber qué va a pasar, no saben lo que es esta angustia que se vivió en otro momento. Pero bueno, no nos vamos a poner a hablar de Harry Potter a pesar de que somos fans, sino de la obra de Tiffany y estamos presentándoles el primer tomo de una trilogía que se llama Lezart. El primer tomo es Memorias de un engaño. Bueno, pues me gustaría que nos platicaras al público y a mí, ¿por qué empezaste a escribir? Porque además empezaste a los 21 años a escribir esta trilogía, ¿no? Sí, cerca de los 19. A los 19. Más que nada, muchos de los personajes y las escenas y las historias del libro. Perfecto, imagínense, mientras otros estaban en la fiesta, que es lo que te decía hace rato que estábamos allá atrás, tú estabas sentada en tu computadora y ya inventando mundos, creando personajes, dándoles historias. ¿Por qué? Cuéntanos. Creo que más que nada siempre me gustó escribir de chica. A los 11, 12 años escribía cuentos cortos, canciones, poemas. No eran cosas más juveniles, no eran poemas de chicos que me gustaban o canciones que imitaran canciones pocas que a mí me gustaban. Y a los 15, tuve como una especie de intento de novela que dijo, voy a escribir algo más largo, voy a escribir una novela. Y la empecé a escribir y la verdad es que nunca la terminé porque nunca obtenía el tiempo, obtenía la inspiración, así que medio que quedó mitad de camino. Y a los 19 empecé a pensar en esa... Se me vino Adara, que es la protagonista, la que está en la etapa del libro. Y empecé a pensar en cómo tenía los personajes y las historias en mi cabeza. Y un día me salió esta gana de escribir, así que me senté y empecé a escribir todos los días un poco. Y más que nada, pues, eran personajes y escenas que se me repetían en mi cabeza constantemente y no quería pararlo. No quería un día despertarme después de dos años y no acordarme de eso porque era algo que me lo pensaba bastante. Así que fue más que nada como un hobby y a mi tiempo libre de que era algo que disfrutaba de hacer, que no tenía nada de ver con lo que estudiaba y que era algo que no me quería olvidar. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Es la protagonista o hay algún otro? La protagonista me gusta mucho porque es una chica y es como un poder femenino, sabe pelear y es un personaje muy fuerte. Pero hay otro personaje que se llama Sul Florian, que es un mago que me gusta mucho porque cuando me traen un mago se me venían estos magos como Marlene o Gandalf, que son estos magos sabios y adultos que tienen todas las respuestas y que solucionan todos los problemas. Y yo tenía la idea de un mago que sea un poco más joven y que me quiera la pata y que no estuviera lo que estaba haciendo. Y ese fue Stully y fue como una caca de sorpresas. Fue un personaje que siempre me sorprendió en los tres libros con lo que sacaba el fin. Fíjense, un poquito para contextualizarlos también a ustedes con respecto al libro. La protagonista de la novela es hija de un elfo y una humana. Entonces, a los muchos problemas que tiene uno cuando está creciendo y descubriendo su propia identidad y viendo quién es y los cambios de humor y todo, hay que agregarle que ella tiene dos naturalezas que de repente entran en conflicto, ¿no? Sí, creo que mi inspiración con Adara fue que cuando yo tenía 19 la empecé a escribir a ella que también tenía 19 y a mí a veces me pasaba cuando estaba en la escuela que tenía como estas dos personalidades en mí que por un lado me encantaba hablar y pasaba mucho tiempo leyendo y pasaba mi tiempo comprando cosas de la guerra de las galaxias tipo figuras de acción y películas y por el otro lado también tenía un grupo de amigos y me gustaba salir, pero no era exactamente popular porque me veía como alguien que siempre estaba con un libro así que era una manera de encontrar estas dos personalidades y que pudieran coexistir y que pudiera hacer las dos cosas sin sentirme mal o más que nada excluida por tus gustos diferentes así que me gustó la idea de que Adara pasara por algo sin dar Oye, y no sé cómo sucede en Argentina y ahorita te voy a preguntar acerca de la escena de la literatura fantástica argentina pero aquí en México hay una especie de prejuicio como que este tipo de temas solamente los pueden tocar los autores ingleses o los autores europeos en general uno que otro gringo, pero como que en general se ve con desconfianza cuando un autor mexicano trata de ponerse a hablar de elfos o de dragones este tipo de cosas muy recientemente, y les comento a ustedes por si quieren conseguirla también Verónica Murguía, que va a estar contigo a las cinco de la tarde en una mesa no se la pierdan publicó una novela que se llama Loba que también aborda un poco el tema de esta edad media fantástica donde hay dragones y hay magos y demás pero muy poco se ha hecho eso aquí ¿en Argentina pasó algo así? ¿te pasó a ti alguna vez que dijeras ay, esto no me corresponde a mí o algún otro tipo de miedo a la hora de escribirlo? sí, me pasó como lectora que estaba muy acostumbrada a recibir libros de afuera que no había autores argentinos reconocidos solamente Liliana Bodoque era la única autora que conocía que escribía fantasía y la de Argentina así que como le... tenía ya... tenía como... como autora tenía miedo porque conocía al público porque yo también era una era una lectora de que no me tomen en serio por ser argentina y una chica y abogada dije, me van a decir que esta chica no sabe lo que está escribiendo pero creo que es un temor que todos los autores enfrentan ya el hecho de exponer algo que uno escribió o cualquier vocación artística que uno lo expone para que el resto lo pueda ver y opinar creo que es un riesgo y traté de tomármelo lo más tranquila posible como diciendo esta es la historia que yo quería contar más allá de que sea argentina o de cualquier otra nacionalidad y capaz hay gente que le guste y estaba contenta de poder compartirla pero sí es cierto que había... que al principio había ese juicio con autores que no sean como americanos o europeos más que nada porque son los autores más reconocidos como el señor Rosanillo, el Starry Potter, el Juego del Trono son todas salas muy importantes y son todas salas que vinieron de afuera así es oye, y bueno me estoy brincando pedazos porque estamos... que estabas en tu computadora escribiendo en cuantos ratos libres y yo ya me brinquea cuando empiezas a ver la recepción ¿cómo fue? ¿cuándo te diste cuenta de que ya habías puesto el punto final del primer libro? es más ¿desde el principio te diste cuenta que iba a ser más de un tomo? ¿que iba a ser una trilogía? no, cuando empecé a escribir la historia empecé a escribir lo que sabía hasta donde yo sabía a ver dónde me llevaba la historia y cuando iba por la mitad del primer libro se me ocurrió ¿por qué no contarlo en tres partes? una razón fue que que si contaba toda la historia era un libro muy largo no estaba preocupada a escribir entonces pensé que era demasiado ambicioso hacer como un libro de 600 páginas y por otro lado al ser algo de fantasía me pareció que era muy icónico que sea una trilogía como el señor Rosanillo por ejemplo sé que como que es algo muy icónico en la literatura fantástica que los libros vengan en trilogía con partes o en sagas así que como me gusta tanto el género quería que sea de parte y entonces cuando acabaste el primer libro de inmediato empezaste a escribir el segundo no, en realidad el segundo no empecé a escribir cuando terminé el primero mis papás me convencieron de empezar a probar fuerte en editorial esa noche a uno le interesaba y cuando firmé con la editorial con Planeta por el primer libro también firmé por el segundo y por el tercero que todavía no estaban escritos así que me tuve que poner a escribir enseguida porque tenía un plazo para entregarlo y como nunca había escrito con plazo no sabía si era mucho o si era poco así que apenas firmé el contrato llegué a mi casa me enterré y me escribí a ver, espérame tantito dices cuando terminaste el primero tus papás te convencieron de llevarlo a editoriales ¿tú todavía no habías tenido pensado qué ibas a hacer con el libro cuando lo acabaras? no, lo veía más común y me daba mucha vergüenza en el sentido de que alguien que yo no conozco leyera una historia que por más que sea ciencia ficción y sea una tierra ficticia y sea fantasía uno siempre plasma un montón de emociones y cosas propias así que fue un poco mi mamá y mi papá que me arrastraron hasta la puerta de la editorial y me empujaban para que me inman ahí y por lo menos dejarla a ver si se interesaba wow oye, ¿y tus papás lo leyeron conforme lo ibas escribiendo o hasta que terminaste dijiste a ver, miren vean esto no, o sea sabía que estaba escribiendo no sabían exactamente qué estaba escribiendo o qué tan largo era y cuando lo terminé estaba tan contenta que lo había terminado que se los mostré también para que vean que realmente había estado escribiendo porque me veían horas y horas en la computadora y no sabían si era adicta Facebook o qué estaba haciendo así que era para que vean que realmente había estado escribiendo y a los dos les encantó pero también como eran mis padres no sabían si estaban siendo muy objetivos entonces por eso no estoy segura si realmente era lo que otra gente le podía interesar o eran mis papás y por eso les había gustado además de ello se lo diste a leer a alguien más antes de ir a las editoriales los leyeron ellos dos y mi prima son las únicas dos personas que lo leyeron antes de mandar y bueno llegaste a la editorial presentaste tu manuscrito y cuando te avisaron oye lo queremos y queremos que sean tres ¿qué se siente? la verdad fue increíble pensé que me iba a desmayar ahí en la reunión no esperaba que quisieran publicarlo y menos que realmente tuvieran Facebook para contratar tres libros que los dos ni siquiera que seguían ni siquiera estaban escritos así que me acuerdo que cuando llegué a la a la sala de espera vinieron tres personas a buscarme éramos yo y la editora y dos personas más en la sala y lo primero que pensé fue tres personas para decirme que no me hubiese alcanzado que manden una sola y ya está pero cuando empezaron así que les interesaba y que realmente lo querían fue no fue increíble la verdad que creo que no caí hasta ver el libro publicado en una librería y cuando por fin lo viste en una librería ¿qué sentiste? ¿sabes que me puse a gritar como alguna persona loca que vio una celebridad o algo y empecé a gritar nada más por ver lo que existía y estaba publicado y estaba junto a libros que yo amo como Harry Potter las crónicas de Narnia el hecho de que mi libro tuviera un lugar en esa mesa para esos libros fue un sueño hecho para que ya me entiendes además estuve yo leyendo que le dieron a tu libro el premio John Cook's Award de 2013 como mejor novela argentina y que además es un premio que dan los lectores ¿no? sí es un premio que se juntan todos los bloggers y youtubers argentinos y entre todos hacen como una lista de lo que ellos consideran que fueron los libros más leídos del año mejor novela fantástica argentina mejor novela de fantasía mejor escena de romances un libro más esperado son como varias categorías y mi libro salió mejor novela argentina y me parece que dos veces en realidad salió en argentina están publicados los tres libros el estatus 1, 2 y 3 y el estatus 1 que salió publicado en el 2012 ganó mejor novela argentina de ese año el segundo ganó mejor novela argentina de 2013 así que vean nada más viene con un montón de premios además en argentina tienes muchísimos fans los libros tienen seguidores muy entusiastas que les estaba pasando lo que te pasaba a ti con harry potter estaban esperando ver cuándo saldría el siguiente ejemplar para ver qué le iba a pasar a los personajes cómo ha sido tu relación con los lectores la verdad es increíble creo que gracias a todo lo que es redes sociales ya sea facebook o twitter o teatros estos canales como autor para poder conectarte con tus lectores y que te cuenten lo que les gusta lo que no les gusta las partes que están esperando era increíble poder hacer una cuenta regresiva con ellas cada vez que salía publicado un libro que estaban conmigo contando faltan 5 días faltan 4 días era increíble poder compartir eso con tanta gente y generar entusiasmo y también yo como lectora tener la oportunidad de conocer a otros autores creo que es increíble tener esa posibilidad ya tanto si haces un lector o un autor de poder conectar con tanta gente o que disfruta de lo que haces o que disfruta de otros libros o que oye estaba yo pensando dado que salió el primer libro y mientras tú estabas escribiendo los siguientes este trato con tus lectores la retroalimentación influyó de alguna manera en tu escritura de los siguientes tomos te dijeron oye no mates a fulenito o sabes que si mata lo que me cae muy mal o algo no hay un usuario en la historia en sí pero porque al ser una trilogía tenía planeado como que para que la historia tenga coherencia y se entienda lo que pasaba un volumen a otro había cosas que no podía cambiar que se estaban planeando así que desde el principio sí le prestaba más atención a cuando me decía amo a este personaje o estoy esperando esta escena eran las escenas que más entusiasmo le ponía eran las escenas que revisaba diez veces para todas lo mejor posible porque sabía que lo quería leer me pasó por una chica que en el segundo libro había matado un personaje y una semana después de que lo había matado en el manuscrito me llegó el mensaje de esta chica diciéndome amo a tal personaje por favor nunca, 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 nunca nunca lo mate y yo sabía que eso se había matado y no podía decirle ni que sí que no así que puse tal vez o veremos como no dando la esperanza pero tampoco diciéndolo creo que esto es muy interesante no sé qué opinarán también ustedes y al ratito vamos a dar espacio también para que le hagan preguntas a Tiffany y comentarios pero por ejemplo ¿todo el quien escribió su trilogía sin tener contacto con lectores sin saber qué iba a pasar? ¿quién sabe cuántas cartas habría recibido pidiéndole que Aragorn se quedara mejor con Ejowyn? yo se la habría mandado o de lectores pidiéndole que cambiara personajes o al final y me parece que esa posibilidad que se tiene ahorita de estar en contacto con los lectores con esa retroalimentación debe ser al mismo tiempo una gran oportunidad pero también mucho estrés ¿no? yo creo que tiene resultado positivo y negativo positivo en el sentido de que es increíble poder estar siempre en contacto y poder que te llegue tu entusiasmo y poder responderles y que estén con uno realmente viviendo una experiencia mientras uno se escribe pero es cierto que también no se puede sentir presionado por lo que saben que los lectores esperan que va a pasar o sí es como a veces puede ser abrumador tener tantas opiniones diferentes creo que como autor mientras uno tenga claro en la cabeza dónde quiere con la historia es mejor porque si hay muchos lectores y todos quieren cosas diferentes es difícil que la historia tenga sentido claro y bueno no sé si querrías leernos un fragmento algún fragmento del libro soy muy guay la elección en voz alta porque me río capaz si quieres leer un texto periodista bueno si quieres leo yo ¿tienes algún fragmento que sea así tu favorito o nomás un cachito del principio para dejarlos explicados bueno entonces con permiso de la autora les voy a leer un fragmento que además fíjense el primer el libro empieza el primer capítulo es un nuevo comienzo entonces ya desde ahí se ve un poco la influencia de Star Wars y además nos deja así como con la idea de que estamos ante una historia que viene de muy atrás que eso a mí me gustó mucho ¿no? te da una idea de estar inserta en un mundo mítico sí mi idea fue que sea una tierra ficticia que no estuviera en ningún periodo de tiempo que exista pero al mismo tiempo reconozco que me influenciaron mucho Camelot de Rey Arturo siempre me gustó mucho esa tierra medieval o las crónicas de Narnia que también tiene como una tierra bastante medieval pues bueno ahí les voy un cachito nada más para que vayan corriendo a comprarlo pero hasta que acabemos ¿eh? el viaje fue más largo de lo que había imaginado la idea de dejar nuestro bosque y conocer el mundo de los hombres rondaba en mi cabeza desde hacía años pero nunca me había puesto a pensar en lo largo que resultaría el viaje o lo distintos que serían los paisajes que conocería todo era nuevo para mí me sentía extraña en este mundo del cual no sabía nada todos los libros que había leído sobre el mundo de los hombres habían sido escritos por él y sabía que su modo de percibir las cosas era diferente al de los hombres las primeras semanas habían sido silenciosas transité por caminos olvidados los hombres no sabían de su existencia y los elfos habían jurado que jamás volverían a estas tierras supongo que si mis circunstancias hubieran sido otras y realmente fuera una elfa no habría sentido la necesidad de venir hasta aquí pero no fue así no estaba segura de lo que era en la cuarta semana de mi viaje finalmente topé con una pequeña aldea la mayoría la mayoría de sus habitantes eran ancianos y casi no hablaban no pude aprender mucho de ellos pero recuerdo que fueron lo suficientemente amables como para proveerme con alimentos las semanas que le siguieron pasé por varios pueblos y las personas con las que traté también fueron amables conmigo la mayoría de los elfos cree que los hombres no son seres generosos por naturaleza sino que tienden a ser más egoístas pero hasta ahora me habían demostrado lo contrario y no estaba sorprendida al respecto mi madre siempre había sido muy generosa miré hacia adelante podía distinguir antorchas a lo lejos me tomaría solo unos minutos llegar había esperado que aún fuera de día pero la noche se me había adelantado me preguntaba cómo reaccionarían mis abuelos es la misma pregunta que desde hacía días se repetía en mi cabeza ellos no sabían nada de mí ni siquiera estaban enterados de mi existencia les voy a dejar nada más hasta ahí y les voy a comentar cuando empecé el libro y empecé con esta parte me sentí transportada realmente y como como algunas de tus influencias como Tolkien por ejemplo tiene este talento de que lo que no nos dices nos embruja la imaginación tanto como lo que sí nos dices cuando empiezas a hablar los caminos olvidados de los hombres uno se empieza a imaginar por qué los hombres ya no recorren esos caminos por qué los elfos no quieren regresar cómo será y ese pueblo que solo tiene viejos qué será dónde se fueron los jóvenes se habrán ido a una guerra estarán en una leva forzosa por qué no hablan estos ancianos y empieza uno a meterse en este mundo y cuando te das cuenta que te dicen oye ya vente a cenar uno dice espérame tantito porque todavía estoy leyendo y eso es creo yo un logro ustedes me dirán si no que en esta época donde tenemos tantas distracciones que tenemos que los libros tienen que competir con el Facebook y con el Candy Crush y con la televisión y el Netflix que tiene series interminables que un libro logre atrapar nuestra atención de esta manera no es poca cosa muchísimas gracias no de qué gracias a ti por escribirlo y de veras a mí me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de de tus influencias estos autores que de alguna manera te dieron tanto pero que y al mismo tiempo de cómo los fuiste revirtiendo porque tienes un personaje femenino muy fuerte que nunca vimos en Tolkien por ejemplo ¿no? ¿cuáles serían tus influencias literarias? y si la pregunta a ver concreta porque luego soy muy rogera yo a propósito ¿le diste vueltas a esos personajes míticos para crear los tuyos propios o fue algo que sucedió y cuando te diste cuenta ya estaban ahí? creo que fue una mezcla de las dos una de con cada personaje preguntarme qué es lo que quería que sea ese personaje como a Dara quería que sea una heroína pero también quería que sea vulnerable también quería que tenga como ese lado adolescente con miles de emociones porque es cierto que tenía 19 años o sea aparte de lo que me hubiese gustado que sea que era una heroína me pregunté bueno es una chica de 19 años no va a ser una heroína así porque sí o sea ¿cuál es tu historia? ¿dónde va con eso? me gustó y quería que sea una buena espadachina así que tenía que tener una historia que justifique que era muy buena con la espada y que no hubiera sido algo mágico porque de repente un día sabe manejar la espada en el caso de Surgis el mago también como que tenía todos estos referentes de magos que eran increíbles pero quería ser un mago más joven que me tira la pata que fuera peligroso porque también fuera vulnerable con Aiden tenía esta idea del príncipe azul como el príncipe Felipe de la bella durmiente pero también quería que sea como guerrero y que tenía que llevarse bien con la protagonista entonces me pregunté cuál era la historia de él para que enganche bien con la historia de ella creo que fue una mezcla de buscar un montón de íconos de cosas que me inspiraron y saber cómo es lo que a mí me gustaría darles una vuelta que capaz no leía otros libros o que me gustaría que tuvieran también hay muchos libros ahora que me convencieron de autores más nuevos como Trono de Cristal de Sarajima que creo que tiene una protagonista que es súper es súper femenina pero al mismo tiempo es muy buena con espada y cuando es como la asesina más conocida del reino y me pareció muy provocador que también una chica joven sea como una asesina y sea temida me gustó la idea de que las mujeres tengan protagonismo un poco más no así de esas chicas buenas que no hacen nada sino que se saben un poco ya no es más y no están siempre dependiendo del héroe fíjate eso que comentabas al principio me pareció también muy interesante dices que había que justificar que si la persona iba a usar la espada que había que justificarlo ¿tomaste clases de creación literaria o fue algo que traías ya como intuitivo? no tomé clases pero soy lectora desde Puchica creo que me ayudó un montón leer tantos libros también soy súper fanática del cine así que capaz cuando escribía no sé escenas de acciones me cruzaban desde escenas de la guerra de las galaxias hasta decenas de piratas y caribes me cruzaban todo tipo de escenas de lo que fuera también tomé un par de clases de clima para detallar un poco mejor las escenas de acción porque era en primera persona y quería realmente narrar y no decir bueno agarro la espada y peleo sino quería realmente describir la escena así que hice todo lo posible para hacerme para tener una experiencia lo más cercana a mi protagonista o sea claramente nunca fui en un campo de batalla y soy bastante torpe pero hice la clase de clima para poder describirlo mejor y saber qué músculo mueve cuáles no qué es lo que se siente escuchar oye qué profesional o sea de meterte a las clases de esgrima tú usaste floretes hable o igual fueron muy pocas clases porque no soy exactamente atlética soy bastante torpe así que fueron dos o tres clases para más o menos ver lo que estaba hablando yo tomé dos años de clases de esgrima y lo único que logré fue desgarrarme el músculo así que de todas formas me parece de veras muy 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 profesional de tu parte y bien bien padre eso porque de repente uno pone a los personajes a hacer cosas que cuando tratamos de hacerlas nosotras resulta que no me acuerdo mucho en algún libro que el personaje con una mano le envía la espada mientras que con otra tenía una vela y con otra tenía unas llaves y yo a ver espada llaves vela tres manos entonces como que si si ayuda eso oye y de repente actuabas tus escenas en tu cabeza las veías las pensaba y las repensaba me pasó en el primer libro en la en los últimos capítulos había una bestia de batalla muy grande y hay muchos personajes peleando al mismo tiempo y están narrados en primera persona entonces sabía que era muy poco creíble que ella de repente deje de pelear y narre todo lo que estaba pasando y después siga peleando porque ya lo hubieran matado diez veces así que eso fue pensar mucho cómo hacer para definir lo que pasaba a su alrededor sin que ella dejara de pelear me pasó una vez que no sabía cómo no sabía exactamente cómo narrar la forma que se movía y que no suene todo igual que no se agarró la espada y giró a la izquierda y giró a la derecha como quedaba muy mecánico y tenía una réplica de un tabla de láser de la guerra de las galaxias que tengo en mi casa así que creo que literalmente lo agarré y me empezó a mover su ojo para decir bueno estoy moviendo el brazo así estoy tratando de lo que estaba que las palabras lo llamaban y fue muy gracioso porque me acuerdo que mi mamá estaba entrando a mi habitación para llamarme para la cena y yo estaba saltando como una persona loca con espada así que sí fue muy orgulloso pero creo que me ayudó mucho a por lo menos a poder escribir la cena de alguna manera que yo encontraba más que hay de bien Oye ¿cuánto cuánto tiempo te tomó desde que empezaste a vislumbrar esta tierra del EZAR que empezaste a visitarla en tu imaginación hasta que acabaste viviendo en ella mientras escribías y que pusiste el último punto Fueron como dos años pero también estaba posando derecho y cuando estaba en época de parciales o exámenes me costaba mucho encontrar tiempo libre para escribir o estaba tan cansada de leer que en un último quería estar en una computadora escribiendo así que avanzaba mucho en vacaciones y me pasaba que a veces a veces escribía tres semanas seguía fluía mucho y cada vez estaba mejorando el tiempo y si de repente por dos meses no lo tocaba me costaba mucho arrancar de nuevo y volver a meter una historia así que fueron dos años de escribir capaz dos meses escribía mucho dos meses no escribía de repente estaba viendo algo o durmiendo y se me quedaría una escena que quería meter en historia y me renacía a la chispa de vuelta y volvía escribiendo oye y cuando estabas estudiando o estabas en exámenes extrañabas de repente sentías que extrañabas a alguien y era el personaje o al mundo si al menos en más de una clase probablemente haya estado escribiendo la historia en un cuaderno cuando debería haber estado prestando atención en clase pero lo que sí es cierto es que derecho es una carrera que no tiene mucho espacio para lo creativo son las leyes es lo que es uno tiene que memorizarse y si no puede agregar nada que no esté ya escrito entonces como que necesitaba este espacio creativo para poder hacer algo propio y que no sea todo tan de memoria y así oye Tolkien por ejemplo metía mucho de su profesión de lingüista en sus libros ¿a ti te dio la tentación de ponerte a hacer las leyes de Lezat? no tanto pero sí me dio mucho vocabulario me dio un montón de vocabulario que jamás no hubiera tenido y me ayudó mucho a organizarme a la hora de escribir porque al ser una carrera que tiene no sé un código y un libro de texto es como que uno tiene que estar muy organizado a la hora de estudiar para poder organizar lo que va en cada examen y eso sí me ayudó mucho a la hora de escribir y decir tenía un cuaderno que estaba dividido entre personajes y paisajes y tramas y es como que iba haciendo una hoja por personaje qué tipo de personaje quería que sea que había pasado qué lo que iba a pasar en lugares y pensaba todos los pueblos que quería hacer cómo iba a ser cada uno dramas un montón de tramas que me gustaría que tenga la historia me ayudó como organizar un poco a mi cabeza oye ¿y había algún personaje que te cayera mal que no te gustara ponerte a escribirlo porque te caía gordo? no que no me gustara escribir capaz los personajes los villanos es como que son difíciles de escribir porque quería que sean malos y que sean creíbles pero al mismo lado me tenía que caer bien de alguna manera porque tenía que dedicarme el tiempo así que creo que eran difíciles de escribir o había un personaje que era como un poco un poco arrogante y un poco molesta y tenía que ser arrogante y molesta entonces tenía que yo decir bueno a ver que si quieren molestaría a mí una persona tía así que era como difícil de pensar ¿te inspiraste en la gente a tu alrededor? ¿de repente hay conocidos tuyos asomándose en el libro? si traté de no hacerlo de manera muy consciente de decir bueno estás igual a mi prima y estás igual pero estoy segura que hay un montón de mis papás y mi familia que me conocen como que sacan enseguida si alguien me inspiró o si hay algo que sea muy parecido a una persona que conozco aunque no haya sido de manera así consciente que ya este personaje es igual a esta persona es como que se van metiendo cosas de gente cualidades de gente y tus lectores se identifican con los personajes te dicen luego yo soy 11 si es muy gracioso porque muchas chicas se identifican con la mitad de las chicas se identifican con Adra y la otra mitad se identifican con Sorcha que es un personaje que está más desaparcado en el segundo y tercer libro y es un personaje super es una también es una chica pero es bastante hostil y agresiva y para que te des una idea es una bruja y te gusta matar a gente con una estaláctrica y hay muchas chicas que me decían me encanta Sorcha porque tiene personalidad dice las cosas como son y es super agresiva así que no sé si era un buen personaje para que se sientan identificadas porque muchas me gustaba eso ¿cuál sería la mayor sorpresa que te ha dado toda la experiencia desde que escribiste el libro hasta que estás aquí en la Ciudad de México? ¿alguna cosa que no te hubieras esperado y que salió a partir de tu escritura? creo que todo en realidad conocer lectores que hablen en tus llamados de mis personajes es siempre una sorpresa increíble también me abrió muchas puertas capaz con autores que a mí me gustaban mucho que nunca pensé que iba a poder conocer y menos que me trataran a mí como una par creo que eso fue lo que a mí me sorprendió el año pasado estuve visitando a la capitina James Caster el autor de Masoner y estuve con él en una presentación y me trataba como si fuera una colega y me hablaba de mi libro que no lo podía leer porque estaba en castellano pero como que quería saber sobre eso y el hecho de que un autor tan reconocido como él me considerara una colega autora creo que me voló la cabeza porque no había esperado así ¿y alguna cosa que no te haya gustado en este tiempo que dijeras esto no está tan bonito y no me lo esperaba? la prensa por ejemplo fue lo que sufrí el hecho de ir tipo a televisión o a radio pero pues estoy medio tímida y no es quizá algo que me pone incómoda y nunca pensé que iba a tener que hacer para mí en mi cabeza el trabajo del escritor era escribir y nada más nunca me imaginé que había una parte no sé de hacer entrevistas o salir en algún programa de televisión y las críticas también siempre son no diría son duras pero porque muchas veces a veces son críticas constructivas que hay que darlas para saber qué mejorar o qué es lo que no está siendo bueno en mi historia pero sí hay críticas que son bastante hostiles también y creo que es parte de empezar cómo tomar preguntas oye y bueno en México apenas como les decía hace un momento apenas nos está llegando el primer tomo de la trilogía esperamos que vayan llegando los otros dos pero tú ya estás trabajando en otra cosa completamente este pues aunque sea nada más para que nos vayas dando la probadita Witches ¿qué hay con Witches? Witches es una saga es una saga nueva de cinco libros que el primer tomo salió publicado en la Argentina en abril Witches y Lazos de Magia y el segundo salió publicado hace dos semanas y es una historia contemporánea y está muy ligada a las brujas de Salem es una historia que pasa en una universidad en Boston que está a media hora del pueblo de Salem y es como una mezcla de la historia de lo que pasó en Salem con las brujas y lo que es Salem hoy en día y al mismo tiempo también tiene mucho romante y misterio y también es una protagonista femenina bastante fuerte ¿te gustan las protagonistas femeninas fuertes ¿te identificas con ellas? sí, creo que está bueno que también tengan su lugar en la literatura aunque siempre también está bueno tener protagonistas masculinos fuertes porque los necesitamos pero me gusta esto que como que los personajes femeninos y masculinos vayan a la par que no necesariamente sea siempre el chico saludando a la chica sino que la chica también pueda saludar al chico y que más que nada que vayan a la par que sea uno mejor que el otro sino que realmente puedan sostenerse al mismo nivel oye oye y eso ha sido bien recibido hasta el momento porque si hay lugares donde todavía como que causa urticaria que la chica no necesite que la rescaten y eso ¿cuál ha sido la respuesta que tú has visto? las chicas están bastante contentas y la verdad no he escuchado quejas de chicos pero también es muy gracioso porque cuando siempre las chicas son más exclusivas y siempre me hablan de escenas románticas y los chicos a veces cuando vienen a las firmas me acuerdo que una vez un chico me dijo me salté 50 hojas y llegué a la parte de acción y me encantó o sea que iba salteando hojas nada más para llegar a los vuelos pero igual que a un chico le guste una escena de acción escrita pero una chica es un buen halago así que tampoco es que no fue endimirada porque no le ayudaron a los otros sí bueno ya regresará o a lo mejor sí las leyó pero no te dijo porque luego tienen algo con eso ¿verdad? sí o capaz era vergonzoso y no quería admitir que también había sí puede ser bueno tenemos tiempo todavía por si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a Tiffany algún comentario yo sé que todavía no han podido leer el libro porque pues está recién desempacadito y que o no sé si alguien ya lo haya leído pero pero la verdad es que tener un autor ay mira yo ya veo a alguien que lo tiene ¿ya lo leíste? mira sí ya tienes lectores no sé no sé no sé